Hola amigos, en Villa La Angostura, nos damos un saludo muy grande aquí desde Buenos Aires, recordando hace muy poquito haber estado con nuestra obra, Simón, en ese magnífico espacio que es el centro de convenciones y ahora va a estar en nuestra película. Yo les mando un saludo muy grande, un agradecimiento por la invitación a la participación del festival y la esperanza de vernos y participar en alguna tarea o acción conjunta en breve. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por la invitación. Primero, mi nombre es Fabián, del equipo de realización de Bago en Lucha, Cultura y Trabajo. Una pena muy grande que no pudimos viajar, realmente teníamos la intención de estar acompañando a la proyección, venimos haciendo esto desde el año pasado, donde estrenamos la película documental en los espacios Inca y en una cantidad muy muy grande de centros sociales, espacios acondicionados especialmente por compañeras y compañeros para que podamos dar cuenta de esta lucha que ya lleva 12 años. Bago en Lucha, Cultura y Trabajo es un documental que demandó en su producción 11 años, venimos registrando desde 2003 hasta el año 2012, en donde decidimos hacer este corte para estrenar y difundir la lucha, en el marco de una coyuntura que era que una jueza había decretado la orden del salojo definitiva de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa para entregar la torre a 20 pisos en pleno centro de Buenos Aires, que tiene una historia dramática porque tiene origen en la dictadura militar, un crédito que quien construye el hotel nunca paga hasta el día de hoy y que había sido otorgado por la dictadura, en complicidad con el grupo empresario patronal. Y bueno, había que devolverle a esta gente este edificio emblemático en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. La película significó una herramienta bastante potente, nosotros estamos muy contentos con el uso que se le dio, porque cada proyección fue un acto en contra del desalojo y el reclamo por la salida política que solucione el conflicto definitivamente, que nosotros entendemos va a ser una ley de expropiación en el Congreso del Nacional, que ceda a la cooperativa el usufructo del edificio y que se pueda continuar con las actividades normales, que son de hotelería, de albergar eventos, de gastronomía. En el hotel hoy trabajan alrededor de 140 personas, todos asociados a la cooperativa, divididos en sectores. Y lo más importante, nos parece, es el uso social colectivo que se le dio a ese espacio, porque por el Hotel Baben pasaron prácticamente todos los conflictos de América Latina. Las luchas de género, la lucha de los pueblos originarios, por la libertad de los presos políticos, por la organización de un sindicalismo antiburocrático. Creo que no me equivoco al decir que todo el mundo pasó, estuvo, obtuvo sus asambleas, sus congresos, sus actividades de formación. Y tal vez esto sea como el germen de la gran legitimidad social que tiene y que pudo bancar todos estos años la ilegalidad, ¿no? En esta tensión entre lo legítimo y lo legal, que en algún momento pensamos que se va a saltar con la ley de expropiación, se pudo sostener órdenes al ojo, allanamientos, clausura, porque la gente, pensamos, ve con mucha simpatía la recuperación de los puestos de trabajo genuino, ¿no? Y constituyeron en estos años un valor social, la posibilidad de que la gente pueda tener un trabajo y no viva de la asistencia social, que no esté reclamando que el Estado solucione problemas vitales, ¿no? Como son la comida o el mínimo ingreso para subsistir, con lo que denominamos autogestión, ¿no? Autogestión de los trabajadores. Bueno, la película dura 75 minutos, esperamos que la pasen bien, seguimos en contacto y le mandamos un avance del proyecto nuevo que es Redes, que es un mapeo del trabajo que usted tiene durante todo el país, así que a través de esto le mandamos dos minutos de cola y, bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, que tengan mucho éxito. Acá llueve también. Acá llueve, mucho. Bueno, para la muestra, cine de la lluvia. Buenas noches a todos, bienvenidos al Centro Cultural Séptimo Fuego. Vamos a dar sala, así que les pido por favor apagar los celulares, así disfrutamos de la función y les pido que me acompañen por acá. Muchas gracias. No, que voy a pedir permiso, me cierran el teatro y voy a pedir permiso. Bueno, hagamos una cosa, yo me encadeno al arbolito que está ahí en la puerta y ustedes hacen la función, si viene la cana a reprimir, a echarlos, ustedes se van. Yo me quedo tanto atada, no me van a sacar de ahí. No, no, para mí el teatro de mesa, y también lo dijo Stanislavski, aunque no tan fuerte como yo, el teatro de mesa es una cosa muy pelotura. Acá estamos en la planta del Molino Osiris, somos trabajadores de esta planta que dejó de funcionar hace un tiempo importante, cuatro o cinco meses. Cuando algo anda mal, ya otro ruido se escucha, otro ruido, ahí ya miramos qué pasa. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A silencio. A silencio. Mi nombre es Carlos Vega, estamos en una empresa recuperada, frigorífico de trabajo, frigorífico de trabajo recuperable de mitad, ex-Sadoa, ex-Santelmo. En esta empresa supieron trabajar 1.200 operarios. Esos boquete, como lo ven así, están rotos por los señores que se llevaban las máquinas. ¿Quién se la llevó? Preparándonos para el primer día de festejo, ¿no? Porque un día no alcanza, así que decidimos hacerlo en tres días. El primer día de festejo de nuestro segundo aniversario como autogestión. Soy delegado de los trabajadores de Cerámica Nauquén, ubicada justamente en Nauquén Capital. Una empresa que viene ya autogestionándose a través de los trabajadores hace ocho meses. Después de una enorme lucha que se viene dando, no solamente por defender los puestos de trabajo, sino contra lo que fue la patronal en su momento. Mi nombre es Cándido González, formo parte de la cooperativa Chilabert, aunque ahora estoy jubilado. Yo empecé a trabajar acá en el, más o menos en abril del 1980. Era muy joven y tenía, bueno, aspiración de aprender el oficio gráfico, ¿no? Esto era la vieja bocina que era el que llamaba al horario de trabajo, claro. Sonaba esto. Y bueno, era trabajar, era una tortura. Sí.